Ay, Dios mío, me voy a meter en una candela con ustedes Hola, hola, mi nombre es Jeka y súper bienvenidos a esta familia ¡Yay! Hola mis amores, espero que se encuentren muy bien en el día de hoy Y hoy venimos aquí con la mejor energía Súper energía, súper energética, súper felices y muy nerviosas ¡Sí! Y la razón por la que estoy bien nerviosa es porque ¡Ay, mi madre! Les dije, dejen preguntas calientes, preguntas bien personales Fónganse creativos, creativas Que quiero responder cosas bien Y nada más a mí se me ocurre decirles a ustedes Ahora no sé qué voy a hacer Nada, responder lo que ustedes preguntaron Porque si yo me hago la atrevida, pues tengo que responder a eso Y siempre respondiendo con la verdad Muy, muy importante Vamos para allá Hice unas preguntas Si no me sigues por Instagram, siguen por Instagram ahora mismo Por aquí les voy a dejar mi rururururur de Instagram Ay, Dios mío, mis amores Vamos para allá Vamos a empezar con una pregunta No tan... Bueno, la cosa es que vamos a estar respondiendo todas las preguntas Que ustedes me hicieron por Instagram Por aquí, por YouTube Por todas partes Les hice que me dijeran preguntas Porque quería hacer un preguntas y respuestas Que estuviera bien atrevido Bien cómico, bien chistoso Bien... Una de las preguntas me la hizo Ede-01 Me dice ¿Está en tus planes tener más hijos? Y bueno, mis amores Si alguna de ustedes también se hacen la misma pregunta La verdad que no Terminé con mis dos bebés Dios mediante La verdad que sí Estoy muy, muy feliz con mis dos niñas Y quiero dedicarme ahora mismo A todo esto de YouTube Tener más tiempo para ustedes Para mi carrera Para crecer yo como persona Ya que como ustedes saben Los hijos necesitan muchísimo tiempo de uno Y pienso que si tuviera más hijos Tendría que dedicarme mucho más tiempo Y dejar dedicarme a mí Para poder dedicarme a ellos Así que con mis dos niñas La verdad que el tiempo ni me alcanza Imagínense teniendo más Así que por el momento, mis amores Pienso que no Ay, mi madre Dice ¿A los cuántos años, Dio? Diste tu primer beso Bueno, mi primer beso Lo di a los 13 años Nunca, nunca se me va a olvidar La verdad que nunca se me va a olvidar Fue la cosa más rara y asquerosa Del mundo O sea Uy O sea, yo me hice en ese día Y en ese momento es como No sé por qué, chicas Mi primer beso A ver Todo el mundo en mi escuela se burlaba de mí Porque todas mis amiguitas Ahí habían dado su primer beso Menos yo Entonces era como que Ah, nada Entonces prácticamente A mí me gustaba un muchacho en la escuela Y Ay, yo me voy a enamorar a ese muchacho Uf Enamoradísimo de ese muchacho Y Y entonces le mando una carta No se me olvide nunca Le mando una carta el 14 de febrero Diciéndole que le quería dar un beso Y todo era también para salir del tema De lo de De no tener Nunca haber dado un beso a nadie Ay, pero cuando se lo dice Sintió Tom, tom Ah No me puedo olvidar de ese beso Nunca Pero bueno Sí, fue a los 13 años Después de la pregunta me pasé un poquito Pero bueno Un poquito de información Nunca Otra Dice Luisa Teresa 2101 Hola Se hizo la bichectomía Y la cirugía en la nariz Y bueno mis chicas Y chicos Nunca me he hecho ninguna cirugía en el rostro Lo único que tengo en mi rostro Es hecha mis cuatro dientes de adelante Que bueno Tengo un video explicativo De todo lo que pasa con los dientes Lo que tengo en los dientes Y todo eso Se lo dejaré en la cajita de descripción Y no No tengo ningún tipo de nada Ni fillers Ni nada Tampoco estoy en contra de eso Al contrario Pienso que cuando Tenga más edad O lo necesite Obviamente acudiré a este tipo de procedimientos Pero mientras tanto No Así nací Así que Pero tengo cachetes No sé Imagínense A ver ¿Dónde vivo? ¿Dónde vivo? Yo vivo en Houston, Texas Por si no lo sabían Yo vivo en Houston, Texas Sí ¿Cuántos años tienes? ¿Y qué te inspiró a hacer YouTube? Tengo 27 años Para los Que no me conocen bien Tengo 24 No, mentira No, tengo 27 años Y la verdad que sí Súper feliz Cada año que pasa en mi vida Me siento mejor conmigo misma Me acepto más Y la verdad que sí Me encantaría sentirme Como me siento hoy Cuando tenía 18 años Pero bueno Así es la vida Uno va aprendiendo con los años Y ¿Y qué me inspiró a mí a hacer YouTube? Bueno, la verdad Me inspiraron muchísimas YouTubers Que ahora mismo son Uff Grandísimas Me inspiraron muchísimo Y la verdad Chicas Mis chicos ¿Qué me inspiró? Bueno Estaba sola con mi niña En la casa No tenía Trabajo Quería compartir Con personas O sea Quería tener más vida social Porque era este país Sola Sin amigos Mi familia no vivía En Texas Como yo Mi familia vivía en Miami Y me parecía súper entretenido Compartir Lo que sabía No sé De esa forma lo veía La verdad Cuando yo abrí Mi canal de YouTube Que uff Ya que será Unos 4 o 5 años De eso Pues sí Estaba súper inspirada Bueno Pero no tenía idea De que iba a llegar aquí Para serles honestos A los días Como para entretener Ay qué susto Me acabo de tocar el timbre Y yo aquí concentré con usted Espérense un momentico Y bueno Ya regresé Ya regresé Ya estoy aquí Dicen Ay Dios mío Lily RSS Uy esta pregunta Me da penita En serio que sí Y Para nada es algo De lo cual me siento orgullosa Siento Pero bueno Ni quisiera responderla Porque ahora mismo Yo siento que De alguna manera u otra A mí me hay muchas Chicas Y Muchas chicas Jóvenes Que no quisieran Que hicieran lo mismo que yo Y sí Mi virginidad La perdí A los 14 años Siento que eran demasiado Demasiado joven Para Para eso Realmente Quemé esa etapa Siento que quemé muchísimo Esa etapa Y si les tuviera algún mensaje Que dejara A todas las muchachas Que me están viendo ahora Les digo que Esperen Un poco más Esperen Mucho más Que escuchen A sus papás Escuchen A A las personas Que Que te quieren Y no se dejen guiar Por Por la emoción Del momento A veces cuando uno tiene Uno no se puede olvidar nunca Cuando Cómo se sentía En esta edad Pero La verdad es que Ahora que uno piensa Que cree Se da cuenta De que a veces Uno es muy Muy impulsivo A esta edad Y esto lo hace La inexperiencia El temor La ansiedad Las hormonas Según los doctores Pero sí Siempre piensen Y escuchen Esa vocecita interior Esa vocecita que les habla Y le está diciendo No lo hagan Escúchenla Es lo único que tengo que decir ¿Qué países me gustaría conocer? Y esta pregunta Me la hace Alejandro Betancourt Betancourt Ok Me encantaría Conocer México Me encantaría Conocer España Argentina Me encantaría Conocer Obviamente Gran parte De Europa París Francia Italia Australia Bueno Australia no está En Europa Pero bueno Ustedes entienden Me encantaría Conocer El mundo entero Me encantaría Conocer El mundo entero Pero Últimamente Como que Me han dado muchas ganas De conocer México Espero que Se me dé la oportunidad Algún día Ah y me pregunta Mi amiga E Fashion G Mi amiguita Giselle Te mando un beso Precioso Me pregunta Un hábito Raro Que tengas Y si tengo Uno rarísimo Que solamente Las personas Que Que me ven Porque eso no hace falta Estar mucho tiempo conmigo Para que yo lo haga Es que yo hago así Tengo aquí como Un cuarito O sea como que Aquí como un cuarito O sea como un pellejito Y siempre está seco Y cuando voy a dormir Me van a decir Oh my god Ya ese es mi raro hábito Oh my god Y me pasa el día entero ahí Tocando el pellejito Este de aquí Y si Ese es mi raro hábito Mi hábito raro Ay tuve Y me arranca el pedazo Y todo de piel I know No sé Todos tenemos algo raro Que contar Verdad Espero Una pregunta Que me hacen muchísimo Y es ¿Por qué Nunca sale tu novio En tus videos? Pues bueno Ya esto está cambiando Poquito a poco Y es que antes A él no le gustaba Pero ya está saliendo Si pueden ver Mis videos vlogs Él sale por ahí Cantidad Siempre lo meto Siempre Obligado Aunque no quiera Y si mis amores Ya quiero Ya lo tengo casi convencido Para ver si hacemos Algún reto por aquí Algún reto en pareja Así que si tienen alguna Idea de este tipo De videos de retos de pareja Dejen en los comentarios Porque lo vamos a hacer Pero si usualmente Es que no le gusta salir Mucho en las cámaras No le gusta mucho esto Pero ya casi Casi que lo estamos logrando Y vamos a hacerlo Que se aparezca Más por aquí Ok Tengo Ederin Vaz Que pregunta Hola Yeka Un besote preciosa Te mando un beso gigante ¿Tendrías más hijos? Bueno esa pregunta La respondí Y es que no ¿Cuál es tu logro Más grande? Uf La verdad es que Ahora mismo decirte ¿Cuál es mi logro Más grande? Bueno Mirándolo Desde hace muchos años atrás Mi logro más grande Es haber llegado A este país Y La paciencia Y La fuerza De cada día Para luchar Por mis sueños Siento que ese es el logro Más grande Que he tenido Porque no es fácil Mis amores De verdad que no No es fácil Pero tampoco es imposible Levantarse todos los días Y motivarse uno mismo Es una tarea De día a día Y creo que ese es Mi logro más grande Luchar contra eso Todos los días O con eso Todos los días Pero llega un momento De que solito fluye Así que yo seguiré Haciéndole muchos videos De motivación Para ayudarlos Con esta tarea Que tenemos que lograr Todos Lograr nuestros sueños Sentirnos realizados Sentirnos felices Y encontrar nuestra propia Digamos alma Sí Me pregunta otra pregunta ¿Cuál es tu mayor temor? Mi mayor temor Está relacionado con mis hijas Cualquier cosa Que le pueda pasar a ellas Es mi mayor temor Cualquier cosa Lo mínimo Es mi mayor temor Mi mayor miedo Mi mayor ansiedad Es ese ¿Está en tus planes Volver a vivir en Cuba? Bueno Lastimosamente no La verdad que no Me encantaría Me encantaría Que algún día Mi país cambiara Me encantaría Demasiado Esto Tristemente no es así Y Y bueno Es triste Hablar así Amando a uno Canta a su país ¿Verdad? Y bueno Mi mayor sueño ¿Cuál es mi mayor sueño? Bueno Mi mayor sueño Tengo muchos sueños Tengo muchísimos Muchísimos sueños Uno de mis mayores sueños Chicas Es seguir creciendo Aquí en YouTube Ser De cierta manera No lo quiero decir así Pero no una celebridad Pero de cierta manera Inspirar a millones de personas Cosa de que Millones de personas Vean mis videos Pero no me refiero A videos de moda Ni videos de De este tipo De Como videos De De esto De beauty Ni nada Me encantaría Que Los videos Que más se vieran En mi canal Que duran millones Y millones de vistas Son los videos motivacionales Que estoy empezando a hacer Mi otro mayor sueño Es hacer una charla Donde vayan miles Y millones de personas Bueno millones Muchos Yo creo que ninguna Estrella rock Ha llenado tanto Con millones de personas Me encantaría Que algún día Poder hacer Algún tipo De Saben De ese tipo De charlas Que se hacen Donde van muchas personas Algún tipo de charla Motivacional A muchísimos Muchísimos Ustedes Quiero inspirarlos Quiero que ustedes Logren sus sueños Gracias Así que Dían gracias A Yeka Esos son Mis mayores motivaciones Y mi mayor sueño Dice Ana Sanabria Te mando un beso Preciosa Un abrazo gigante Para ti Y me dice Hola hermosa ¿Qué parte de tu cuerpo Te gusta más? Besos ¿Qué parte de mi cuerpo Me gusta más? Déjame mirarme No estoy bien clara en esto Pero No sé chicas La verdad Nunca me había puesto A pensar en eso Bueno Antes cuando era pequeña No me gustaban mis ojos Siempre pensaba Que iba a crecer Y me iba a operar los ojos Y hacer los ojos más pequeños Pero ahora mismo Siento que Aunque sea algo tonto Mis ojos Me gustan mis ojos Me gusta cuando me maquillo Mis ojos Se me ven así bonito Y Creo que sí Bueno sí mis amores Esto fue todo El día de hoy Como pudieron ver Hubieron preguntas Bastante indiscretas Espero les haya gustado Espero su like Espero si son nuevos aquí Se suscriban Porque este canal Todas las semanas Trae contenido nuevo Y como pudieron escucharlo En el video Estaremos subiendo Muchos videos motivacionales Para ti Para ayudarte A lograr tus sueños Y ahora sí Me despido de ustedes Con un beso Súper grande Y que tengas Un hermoso día Bye